Amigos del torneo de fútbol Soccer Heat Regresamos para la segunda parte De este encuentro de semifinal A semifinal de ida Se disputa entre la escuadra de la oficina central RH Y el Aje Providencial Hasta el momento hay empate Uno por uno Allá el disparo de Salazar Queda por arriba ya desviado del marco De Alejandro Torres Los dos goles que hay en el encuentro Desde el manchón penal primero Lo convirtió Checo García Allá el disparo Y Felipe Salinas nos regala un atajadón monumental Desviando ese tiro allá con el guante de la mano derecha En un atajadón de Salinas Allá viene el centro El rechazo de Salazar Milo agarra la pelota Juega con su compañero Otra vez Sánchez con el balón Viene allá La diagonal Que pasa por toda el área No alcanza Rosendo Lara Aunque se barre No le puede dar a la pelota Acá Hay una mano Va a ser tarjeta amarilla Para Marín Cortando el avance Aquí en tres cuartos de cancha Ya la pelota va a ser movida por Sánchez Del AG Providencial Toca en corto para García Checo le regresa el balón Sánchez Johan Aguanta Toca para su arquero Que nos acaba de regalar un atajadón Felipe Salinas Juegan con Salazar Allá pegado a la banda de la derecha Pisa el esférico Toca otra vez No tiene con quien Empiezan a moverse Los del AG Providencial Viene el balón para Checo Que levanta Divide el balón Ahí para Puga Allá va Sánchez Puga abre El disparo Y también acá Torres dice presente Desviando el balón A tiro de esquina Viene el AG Atacando desde el córner De la punta Izquierda Allá va viajando el balón Muy pasado Pérez Hace el enganche Le pega de pierna Zurda Otro desvío más El guardameta Torres Ahora habrá Tiro de esquina Allá por la banda Por la punta De la derecha Viene Paco A cobrar Levanta el balón Se levanta La defensa Reina Sigue quedando Ahí El balón El tiro El tiro al palo Se salvó El equipo De la oficina central En ese tiro Que realiza por ahí El camisa 70 Si no estoy mal Tirando ahí El punterazo El balón sale Directo al palo Le saca pintura Y esto sigue Uno por uno Acá el balón Va para Lara Llega Aguanta Pisa el balón Se quiere dar la media vuelta Ya la marca Es del defensor central Que va para Salinas Abre con Salazar Que lo ve un poco Más retrasado En su posición En este segundo tiempo Salazar Va con Sánchez Abre bien Para Paco Otra vez Sánchez Johan Levanta el balón Allá para Pérez Pérez Sale Torres Queda ahí La pelota Vamos a ver Cabello El balón Para Puga El disparo Sigue tocando A la puerta El Aje Providencial Ya saca como puede El cuadro De la oficina central Pero se pone Bueno el partido En este Uno por uno Ya llegando Al minuto cinco Del segundo tiempo El balón Lo tiene el Aje Ya recupera Milo Ahí en la media luna Del área Aguanta Milo Con gran control De balón El diez De la oficina Va para Sendejas Intentan la salida Y lo choca Por allá Salazar Ahí saque Lateral Para el equipo Que viste En guindo Y oro Recupera Enzi Toca hacia atrás Van con García Checo Le arrastra La pelota Un poco Cuidado Hay equivocación Ortiz la tiene Allá va Milo Toca de primera Ahí Rosendo Hace un enganche El disparo Otra vez Salinas 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 Alcanza a desviar La pelota Cuando prácticamente Rosendo Tenía El segundo gol Salinas Estira la pierna El tachón La agujeta Y todo Para que Negarle El segundo Al equipo De la oficina central Increíble Atajada La que hace Salinas Allá Seguimos Uno por uno Va a haber Un cambio Déjenme ver Quien entra Quien entra Quien entra 26 Irán Salinas Irán Entra Al terreno De juego Se va Puga Así que Cambios Ahí Por parte Del Aje Providencial Acá viene Irán En la primera Allá va Sánchez La pelota No sale Sigue Sánchez Viene el disparo La pelota Déjenme ver Hay tiro De esquina Tiro De esquina Desde aquí Parecía Que la pelota Entraba Aunque Torres Se pega A su poste Dice Barrón Que alcanzó A tocar Ahí Con la uña El balón Así es que Hay tiro De esquina En una pelota Que rescata Sánchez Él mismo Hace el disparo Portería Y pasa Rosando Allá El marco De la oficina Central Acá viene El Aje Que está Tocando Bastante Bien A la puerta Del cuadro De la oficina Viene Salazar Divide el balón Cuidado Lo ganan En medio Campo Ortiz Y compañía Ortiz Ahí Toca Hacia atrás Se apoya Con Reina Este levanta Balón Dividido Allá va Sánchez Peina Para Salinas Que juega Su área Perfectamente Y viene Ya Por este Costado Allá va Sánchez Se quita Un rival Sigue avanzando Toca Equivocado Sendeja Recupera Bien Rosendo Aguantando Y se apoya Para no perder El dominio Del balón Ahora Reina Va con Torres Y otra vez Sendeja Saliendo Excelente El equipo De la oficina Con gran control De balón Los dos equipos Allá le tira Una pedrada Milo Y Milo Ya no puede Después El mismo Díaz Hace una faltita Allá Salazar Todo esto Ocurre Al minuto Ocho De la segunda Parte Hay un cambio Entra el 19 Carlos Martínez El pollo Creo que le dicen Así que el pollo A la cancha Allá Recibe Irán Mete el cuerpo Pelea ahí Con Milo Toca Salazar Con Paco Cabello Hace una finta Lara lo persigue Toca para García Este abre Para Sánchez Vamos a ver Sánchez Hace una bicicleta Queda de frente Al marco Le pega Su disparo Es desviado Así que Torres Tiene saque de puerta En este Uno por uno Aquí en la semifinal Del torneo Soccer Hit Héroes de la salud Buen partido Partidazo El de Esta mañana Entre la oficina central RH Y El AG Providencial Allá Sendejas Divide el balón Lo gana Salazar Tira el balonazo Para Irán Irán Hace el esfuerzo No alcanza Quedó muy largo Ese pase Ay Saque de puerta Le recordamos que El uno por uno Fue Desde el manchón Penal Tanto para El AG Y después Para la oficina Así que Ambos goles Desde La mancha Penal El segundo gol Por ahí O el segundo Penal Se Decía Se reclamaba Que no había pegado En la mano Acá viene Sánchez Busca el espacio El disparo Gol Del AG Providencial Cayó el segundo Obra totalmente De Johan Sánchez Camisa Número 17 Que hace el recorte Busca el espacio Le pega De pierna Derecha Vence a Torres Que allá se lanza Pero el balón Ya no lo alcanza Ni a arañar Así que Sánchez Pone el 2 a 1 En una jugada Completamente De El camisa 17 Acá que sale Desde la banda Recorta Hacia El centro Le mete La pierna derecha Ese balón Y la manda Guardar Para Poner esto 2 a 1 En el minuto 11 De la segunda parte Todavía queda Tiempo Por ahí De 14 Minutos Tendrá La oficina Central Para Tratar De empatar Este Partido Ahí Un pelotazo Directo Ahí a la nariz A la cara Del jugador Barrón Detiene El juego Así que Vamos a ver Qué Sucede Allá Con el camisa 22 Que se empieza Allá A recuperar Le dan agua Para que Empiece a volver En sí Allá Paco Toca bien Para García Levanta El balón Lo divide Allá Sale Torres Se queda Con el esférico Y ya sale Con Ortiz Comprometen Hay un poquito La salida Pero desahogan Bien para Sendejas Sendejas Balón Dividido Allá Con Lara Rosendo Le rebota El balón Ya no puede Quedarse Con el esférico Así que Viene a mover El equipo Delaje Otra vez Sánchez Pelotazo Allá Donde Sendejas Baja Busca Nuevamente Rosendo Bien La marca Ya De El camisa 70 Después Ortiz En el saque De manos Sendejas Se entretiene Un poquito Ahí con el esférico Ortiz Con una finta Se quita Su marca Rosendo Tira Ya La pared Alcanza Cortar Ese balón Al mismo arquero Salinas Y ya sale Por aquel Costado De la derecha Salazar Tiene el esférico Paco Ahí Cuidado Hay Manotazos Besos Y abrazos Por parte De Cabello Y de Janitzio Les dice Que tranquilos Ahí El árbitro Barrón Así que Nada más Les dice Que tranquilos Todos El árbitro Barrón Al momento De cubrir La bola Se juntaron Ahí van Otra vez Cuidado Porque ya Los recomendó El árbitro Toca Salazar Divide Corta Bien Ortiz El balón Le sigue Quedando Al pollo Allá Va El pollo Abre Perfecto Para Sánchez Sánchez Nuevamente Con el 19 Pisa La pelota El pollo Tiene que tocar Hacia atrás Con Salazar Porque lo marcaba Bien Sendejas Nunca soltó La marca El camisa Cinco De la oficina Acá El balón Es retrasado Para Felipe Allá Salazar Se anima Arrastra La pelota Toca Y se mueve Tienen Una gran Oportunidad Ahí Paco Le dejan La pelota Atrás Y cuidado Tiene que bajar Otra vez Paco A hacer labores Defensivas El pelotazo La dividida Bien Allá Pedro El camisa 70 Cortando De cabeza Ese pase Que intentaba El cuadro De la oficina Canizio Tocando Allá Para El lateral De la izquierda Que ahora Mete el balonazo Hay un desvío Salinas La tiene Y sale Con balón Dividido Acá Milo Viene al choque Sánchez Gana Allá va Milo Allá va la lucha Milo Alcanza a meter La pierna Y divide Y gana Esa pelota Cuidado El tiro Dejan Y se va Por un costado En una pelota Que bota Ahí en la media luna Entra Janizio Le pega Así como va El balón Salió Un poco Desviado Allá Del marco De Salinas Así que Le recordamos El marcador Es de dos Goles Para la G Uno Para La oficina Central En esta Semifinal De ida Tocando El balón Salinas Sale Por el costado Con Pedro Se acerca Salazar Recibe Salazar Después va Con Paco Cabello Toca bien Allá para Irán Que de primera Intentaba darle Al pollo Otra vez Paco Aparece Hay un jalón Clarísimo De Ortiz El árbitro Está cerca Si es que Marca La infracción Barrón Ahí A favor Del Aje Un jaloncito Ahí de chorro Se quería Que no se fuera El jugador Cabello Otra oportunidad Más para El Aje Torres Acomoda Su barrera Cuidado Con el tiro De Sánchez Viene Sánchez Le pega Con todo Se va desviado Hay saque De puerta Intentando Pegarle Con toda La potencia Ese balón Pero salió Desviado Allá viene Torres Con el saque Siempre jugando Ahí En esa zona El balón Va para Ortiz Acá Rosendo Lara Se resbala El pollo Juega hacia atrás Cuidado Rosendo Presiona Sale bien Salinas Otra vez El pollo Allá va Con Pedro Pasa el balón Para Checo García Se están metiendo En problemas Pero perfectamente Salen Con Salazar Que divide El balón A donde está Perfecto Allá Sendejas Después Janitzio No alcanza A tocar Correctamente El balón Se fue Del rectángulo De juego Ahí saque De manos Para el Aje Ya van Con Salazar Carlos Cambio De juego Tiene una pedrada Pero equivocada El balón Va a ser Para La oficina Ya Reina mueve Con Milo Milo Pisa Otra vez Va para Reina La marca Es de García Cambio De juego Allá Con Sendejas Que recibe El balón Y que no tiene Presión alguna Vamos a ver Que intentan En esta jugada Los de la oficina Central Que se les está Acabando ahí El tiempo Para tratar De lograr El empate En este mismo Partido El balón Se volvió A ir allá Por la línea Lateral Saque Para el Aje Allá va El balón Alcanza A meter Irán El esférico Al terreno De juego Toca Sendejas Con Milo Puntea Para Torres Este Sale bien Con Sendejas Divide Para Ortiz Y Ortiz Dejando ahí El balón Muy en corto Ya no pudo Reina Hay un pisotón Deja correr El árbitro Acá viene Sánchez Haciendo el recorte Bueno Para Irán Después le quiere Regresar La pelota Queda ahí Alcanza Torres A salir Y Quedarse Con el esférico Después de que le hace Un extraño En esa Pared Que intentaba El Aje Providencial Torres Allá viene Lara Rosendo Busca el espacio El disparo Salina Se lanza No alcanza A tocar El balón Rosendo Lara Tiene una oportunidad Le pega Correctamente Buscando allá Que el balón Se vaya Pegadito al poste Abre el esférico Y pasó Rosando La puerta Del Aje Providencial En una buena Jugada Del camisa 7 Rosendo Lara Allá Cabello Revienta el balón Le va a llegar A Sánchez Johan Manda el balón Tratando de que Llegue a uno De sus compañeros Al pollo Bien Se cruza Reina Desvía El esférico Y hay saque De manos Ahora empieza El equipo Del Aje A tratar De bajarle Los segundos Restantes En este Segundo Tiempo Llegamos Al minuto 20 Viene Paco Balón Al área En el saque De manos El cabezazo Salazar Mete El frentazo Y sale Rosando Allá El poste Torres Se lanza Como quiera Y tratando De querer Desviar La pelota No lo consigue Se fue Y hay saque De meta Que ya cobra El equipo De la oficina Pero en un remate Que hace Salazar Pasó por un costado Allá viene Cabello Aguanta Toca Cuidado Allá va Ortiz Allá va Ortiz Ortiz Le pega Sale A los guantes De Salinas Que ya piden La pelota Queda corta Recupera Milo Allá Allá toca Janitzio Para Ortiz Ortiz Manda la diagonal No hay nadie Viene el disparo De larga distancia Se fue el esférico Muy desviado Buena la jugada Del equipo De la oficina Central La tejieron bien Pero quedó El balón Muy retrasado Fuera del área Llega Llega el lateral Allá por izquierda Y termina la jugada Con un riflazo Que se va muy muy desviado Sin problema Para el equipo Del AG Providencial Que allá viene Salazar Va Johan Alcanza a rescatar El esférico Hubo un cambio Sale Checo García El anotador Del tiro penal Del AG Allá va Sánchez 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 Hay saque lateral Para la oficina central Entró Reingresó Por ahí Eduardo Vázquez Junior Junior Vázquez Ya dándole descanso A García Que cumplió Bastante bien Y con el tiro penal Tiene mención Honorífica En este partido El 9 del AG Cuidado Allá Torres Le caían Rápidamente Puntea Cabello Paco para Sánchez Que controla el balón Hace un bailecito Toca para el Pollo Vamos a ver Si el Pollo Busca el espacio Van para Paco Paco levanta El balón Allá para Irán Bien Reina Cubriendo ese balón Allá Con la cabeza Sacando desde esa zona Y acá Pedro tiene que jugar Con su arquero Ya divide Quedó tirado Por allá Irán El camisa 26 En un choque Con Reina Leal En un choque Ahí De cabezas El más dañado Fue Irán El camisa 26 Del AG Providencial Pues con Un excelente ritmo De partido Tanto el primer Tiempo Como el segundo A pesar del calorcito Que se siente aquí En la capital Tamaulipeca En el terreno De juego Todavía con más calor Así que Los dos equipos Con un excelente ritmo De juego Peleando Todas las pelotas Ahí viene ya La salida Del equipo De la oficina central Minuto 23 y medio Vamos a ver Cuanto va a agregar Saúl Barrón Allá viene Milo Toca bien Le piden corto Milo Ahí la oportunidad El disparo Se va por un costado El disparo La definición Que hacía Milo El camisa 10 Le regresa La pared Ahí en cortito Dentro del área Quiere definir Al segundo palo Pasa rozando El poste De Felipe Salinas En una excelente Jugada Que hace la oficina central Milo Sánchez Buscaba Con el toque Ahí La definición El segundo poste De Salinas Allá hay tarjeta amarilla Dice Barrón No alcanzo A ver Para quien fue Parece que para Salazar Va a tener falta El equipo No Saque de manos Saque de manos El equipo de la oficina Allá El cabezazo Peinado Se lanza Salinas Se queda con el esférico Y ya sale rápido Acá con Johan Sánchez Viene otro ataque Solo Irán Solo Solo El disparo Perdona El tercer gol El equipo De la G Providencial Irán Se puso De frente A Torres Con balón Controlado Sin nadie Que lo presionaba Y la manda Por encima Del marco El camisa 26 Del Aje Providencial Se pierde El tercero Era muy claro Pudo haber Definido Por varias opciones Allá Cuidado La barrida De Ortiz Se queja Ahí El jugador El camisa 12 Queda lesionado Vázquez Junior Lo agarra Ahí En el aire Híjole Muy apretada Ahí La jugada Levanta La pierna Ortiz La pelota Va arriba Aquí el detalle Es A ver Si le contacta O no Ahí Trae un tallón En la pierna Junior Vázquez Total de que fue Tarjeta amarilla Si no estoy mal Para Ortiz Allá viene Jugando El equipo El equipo El equipo del AGE Viene Sánchez Le toca Ahí A Irán Pero por la parte Por la parte De la espalda Aquí dice Barrón Precisamente Al minuto 26 50 Que se acaba El encuentro Se acaba Se acaba Esta semifinal de ida El marcador Es de dos Para el AGE Providencial Uno Para la oficina Central El partido Termina Así que Nosotros les agradecemos El favor De su atención Les decimos Que Nos veremos En una próxima Transmisión Por lo pronto Aquí en el torneo Soccer Hit Quedó el partido Dos goles Para el AGE Providencial Uno Para la oficina Central Déjenme les digo Los anotadores Fue Por parte Del AGE Providencial El camisa Y siete Johan Sánchez Y Checo García Por parte De La oficina Central Desde el manchón Penal Milo Sánchez El camisa Diez Es como Este partido Queda dos goles A uno Bueno Nos despedimos Muchas gracias Hasta la próxima Lo ganó El AGE Providencial